Estamos aquí de nuevo en las noticias, otra semana más, bueno, tres días después de las anteriores, en las que vamos a comentar la actualidad. Muchas gracias por ese follow con nombre impronunciable, RMRMrKun, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿vale? Por ese follow. En cualquier caso, vamos a darle a la actualidad, ¿vale? De esta semana. Como ya os estaba comentando, a los que estabais en el stream, está muy relacionada con Sitges. ¿Y es por qué? Pues porque se ha confirmado todo el plantel que va a incorporar este festival, que es muy importante en España. A nivel español es uno de los más importantes, pero también a nivel europeo, sobre todo en relación al cine fantástico y cine de animación, como estaba comentando. Entonces, lo primero que quiero comentar de aquí es que se ha confirmado, ¿vale? Que en Sitges, aunque esto más o menos ya se sabía, que va a entrar la película secuela de Breaking Bad, ¿vale? El camino, que se llama así en español, ¿vale? O sea, esto no es una traducción. Y que va a estar protagonizada por el personaje de Jesse Pickman, ¿vale? Imagino que de los que habréis visto Breaking Bad, este personaje, por supuesto, que os suena. Y principalmente decir de esta película es que Netflix ya le está dando bastante bombo, porque se estrena, que lo tengo por aquí, el 11 de noviembre, ¿vale? Y el asunto es que va a llegar a Sitges antes, porque va a ser la primera semana de octubre de Sitges, bueno, la segunda, ¿vale? Creo que va del 3 al 13. Sí, pues ahí estamos. Y el asunto de esta película es que ya Netflix ha empezado a lanzar como teaser trailers, en plan, porque como sabéis que creo que están todas las temporadas de Breaking Bad en Netflix, pues claro, como animando a la gente a decir, oye, revísate de nuevo la serie para llegar preparado para esta película. Así que, bueno, todos los que os guste Breaking Bad, pues ahí lo tenéis. Luego vamos a seguir hablando de Sitges, ¿vale? O sea, he traído solo esto pequeño de Sitges, pero como luego vamos a pasar a hablar de Sitges por el lado de Cine Asiático, en especial del lado de la animación, ¿vale? Que es lo más jugoso, al menos para mí. Entiendo que para muchos de los que me seguís por el mundo, también japonés, otaku, whip y demás, también os resulta de mucho interés. Pero vamos a pasar a hablar de otra de las noticias que, esta a mí me ha sorprendido un poco, ¿vale? La estáis viendo ya aquí abajo, vale, aquí, ¿no? No sé señalar, ¿vale? Aquí, aquí abajo. Es sobre Margot Robbie, que lo estaba petando, esta actriz lleva petándolo mucho tiempo, de hecho, pero especialmente lo estaba petando últimamente porque ha salido en Once Upon a Time in Hollywood, ¿vale? La última película de Quentin Tarantino, haciendo un desanontate y pues ha saltado un poco la noticia a lo largo de estos tres días, porque parece ser que ha comprado los derechos de una serie de cómics que ya fue adaptado a película que se llama Tank Girl, ¿vale? Era de Dark Horse este cómic y la verdad es que yo no sé qué deciros porque no he leído ni el cómic, ¿vale? Ni la película de 95 que adapta, pero parece que la cosa va rápido porque Margot Robbie no solo ha comprado los derechos para hacer la película, o sea, para hacer un posible reboot de esta Tank Girl, sino que también por lo visto ya hay director para este posible reboot que es Miles Joris Peirraf Thie, no sé, es un nombre muy extraño. Si os soy sincero, yo los trabajos por los que parece que se conoce a este director no le tengo yo muy ubicado, sale aquí As You Are de 2016 y Dreamland 2019, no conozco ninguna. Así que pues tampoco pudo valorar esto la verdad, pero lo que sí decir es que pues para lo poco que hemos estado investigando, vamos, sobre Tank Girl, es parece un papel que se ajusta mucho al rol o que sigue la línea de lo que ella estaba planteando como Harley Quinn en el Escuadrón Suicida. ¿Por qué? Pues porque os voy a leer así como un poco la sinopsis que me he encontrado yo de este cómic de Dark Horse para que veáis un poco la línea. Bueno, de todas formas ya habéis visto por ejemplo alguna de las imágenes del cómic que la protagonista es así rubia y parece que es también un poquito macarra. Pero vamos, sinopsis, ¿vale? De esta Tank Girl. La protagonista de Tank Girl es Evita Buck, que conduce un Escort rojo que a su vez es su casa. Se encarga de realizar diferentes misiones para una nebulosa organización hasta que es declarada criminal debido a sus inclinaciones sexuales y a su abuso de las drogas. Una historia muy bonita para toda la familia, todos los públicos, podéis llevar a vuestros sobrinos, sobrinas, nietos, hijos, hijas, a quien queráis. Es maravillosa esta historia, es preciosa. Vamos a pasar a más cositas. ¿Cómo no? Os lo iba a decir, en prácticamente todos los streams íbamos a tener una noticia de Batman. Ya lo avisé, lo avisé en el primero, vamos por el segundo y aquí está la segunda noticia de Batman, ¿vale? No es muy noticioso porque la verdad que esto no tiene muy noticioso, pero lo que hay que comentar de esto es que para que veáis, o sea, la repercusión que genera esto y esto sí genera debate, ¿no? O sea, esto sí lo podemos comentar porque al final todo es sobre Batman y sobre Eddie Redmayne, que yo creo que es un actor que conocemos todos más o menos, pues también podemos hablar un poquito, ¿no? ¿Qué ha dicho el bueno de Eddie? Pues a ver, en el bueno de Eddie le han hecho una entrevista y ha sido un poquito travieso. Es un poquito travieso Eddie. ¿Por qué es travieso Eddie? Pues porque ha venido a decir, cuando le han preguntado en la entrevista, era una entrevista como otra cualquiera, ¿vale? En una cálida tarde de verano en la antigua Grecia, cuando le preguntaron a Eddie Redmayne si tuvieses que interpretar a un villano de Batman, ¿qué villano interpretarías o te gustaría interpretar? ¿Vale? Entonces coge y dice el amigo Eddie, me gustaría ser Enigma. Y después, entre risas, dice, ahí queda eso, como diciendo, házselo llegar a quien tengas que hacerle llegar esta información. Pero bueno, continuando con esto del Enigma, aquí no queda la cosa porque, además, el amigo Eddie empezó como a alabar mucho el estilo de cine de superhéroes que planteaba Nolan en El Caballero Oscuro, diciéndolo, definiéndolo como cine pesado, ¿no? De peso. O sea, no de pesado de mal, sino de peso, o sea, de calado, ¿no? Y viene el amigo Eddie a decir algo así como que son películas más estimulantes, estas de Nolan, ¿vale? Para un actor que, en comparación con otros trabajos, ¿vale? Superhéroes más ligeros. O sea, aquí no dijo nada el amigo, pero vino a tirar como una pequeñita piedra, ¿vale? Al nidito de Marvel. Vamos a hablar de esto, ¿vale? Porque aquí hay movidita, porque el asunto es, por ejemplo, ¿os gusta Eddie Ratmain como posible Enigma? A mí sí, a mí personalmente sí me gusta, porque además yo creo que da totalmente el perfil, vamos, mirarle la foto. O sea, es que tiene cara de Riddler, tú le pones, bueno, le llaman inglés, ¿vale? Pero Enigma, ¿vale? O sea, tiene cara de Enigma o El Acertijo, ¿vale? Que también se lo conoce por ese nombre aquí en España. Mirarle qué carita, además aquí la han puesto con cara de bandido, ¿eh? Como de te voy a robar el curasao, mirarle. Y yo creo que sí daría bastante bien el papel. Comentar cosas sobre esta de Batman que está preparando Matt Ripps en la que está Robert Pattinson, ¿vale? Hay también rumores, había ya rumores de que la historia, como querían darle un tinte así más detectivesco, ¿vale? Como más de investigación. Había ya un rumor por ahí de que por castings que parecía que estaba haciendo DC y demás, iba a ser una película muy coral de villanos, ¿no? Y parece ser que hay más rumores que han salido hoy o recientemente, hace un par de días, en los que hablaban también apuntaban a esta coralidad, perdón, de villanos en esta de Batman. Que va a ser un poco recuperar el estilo del cómic, ¿no? Y también de, por ejemplo, de la serie animada de los 80, uy, de los 80 a los 90. Me estoy poniendo años, me cago en la puta. Perdón, perdón. El caso es que la serie animada de los 90, que es un Batman más coral, en el que van apareciendo, pues, diferentes villanos a lo largo de la historia. En plan que hay como una serie de asesinatos o hay un misterio y eso va a hacer que Batman vaya a tener que ir visitando a todos los villanos en activos de Gotham, ¿no? Buscándoles para averiguar si son él o ella la que está detrás de estos acontecimientos misteriosos. Se apuntaba, por ejemplo, al largo Halloween en rumores anteriores. En este ya no se apunta al largo Halloween, solo se habla de la coralidad de villanos. Pero si fuese, por ejemplo, el largo Halloween, en ese cómic de Batman, sí estaría incluido el personaje de Enigma. Si fuese una película coral, como también apunta este rumor últimos que hemos recibido, también podría entrar Enigma. Y realmente me parece un punto de arranque o una manera de enfocar Batman que yo creo que es la más acertada para una película, ¿vale? O sea, o adaptas una historia concreta de Batman, ¿vale? O para hacer una historia propia del cine, yo creo que es el mejor enfoque que puedes llegar a tomar. Así que yo por este aspecto creo que de momento va todo bien. Esto es un rumor, son especulaciones, no hay nada confirmado. Si se lo dices en Eddie Redmayne, a mí me gustaría. Veo que comentéis en el chat que os gusta el actor y que creéis que podría hacer un buen papel. O sea que aquí yo creo que más o menos estamos de acuerdo porque además últimos trabajos, por ejemplo, tenemos la teoría del todo, que es esta la que salía, el biopic de Stephen Hawking, que salía haciendo Stephen Hawking y lo hacía muy bien. También luego la chica danesa y en cualquier caso vamos a pasar a las siguientes noticias. Han hecho un post en Facebook, perdón por esta pequeña pausa, pero el tema es que han hecho un post en Facebook en el que venían así a decir como días que quedan para las siguientes series en Netflix, ¿vale? Y hasta ahí todo bien porque ponían series que sabíamos todos que iban a salir. De hecho, mira, si bajo aquí creo que está la imagen. No sé si lo veis, ¿vale? Marianne de Policiam, Peaky Blinders, El Camino, A Breaking Movie, ¿veis? O sea, una de las que hemos estado hablando, por ejemplo, The Crown, etc. ¿Qué ha pasado? Pues que se le fue la mano al amigo Community Manager y puso The Witcher 97. Entonces, claro, aquí la gente ya ha hecho sus cábalas y ha dicho, eh, pues si restamos 97 días, ¿qué fecha nos da para The Witcher? 17 de diciembre. 17 de diciembre de este año sería en principio la posible fecha filtrada para el estreno de The Witcher en Netflix. Aún así, esto no está confirmado, ¿vale? No está confirmado, porque quiero decir, se ha filtrado, hay medios que ya están dando la noticia de The Witcher se estrena el 17. A ver, podría, todo apunta a que podría ser, pero esto no lo ha confirmado Netflix. Entonces, aunque la filtración es de ellos mismos, quiero decir, cautela todavía con esto, ¿vale? Aún así, joder, pues mira, el 17 de diciembre igual tenemos la suerte de recibir esta adaptación del videojuego. ¡Gracias!